Esperando ese momento, ese ahora, ha pasado buena parte de las últimas tres semanas sumido en el mundo de entonces, gavilando, recordando y deambulando entre los 40 años pasados desde la primera vez que vio a Ana cuando era una cría de 18 años y la última, ya una mujer de 58 muerta en la playa. Extrañamente no se ha sentido solo. Ana estaba a su lado y juntos han hecho todo el viaje, charlando, escuchándose y hablando mientras vagaban por las habitaciones y recorrían los pasillos tenuemente iluminados del Palacio de la Memoria, recordando centenares de las grandes y pequeñas cosas que les habían ocurrido a lo largo de aquellos 40 años. ¡Gracias!